El título de esta enseñanza es Agradeciendo con todo lo que soy Agradeciendo con todo lo que soy Bueno, vamos a hablar de la gratitud en esta mañana Deben haber muchos motivos en nuestra vida Para agradecerle a Dios Y especialmente cuando sabemos que tenemos un Dios muy bueno A veces el tema de la gratitud en nuestras vidas Mengua fácilmente, mengua Uno piensa, uno cree que es agradecido Pero quiero que hoy entendamos que la gratitud Tiene que ver con dos caras, digámoslo así Con dos direcciones Y es una de las palabras que creo que todos de alguna manera Hemos sabido expresarle a Dios gratitud con nuestras palabras Cuando oramos, cuando adoramos, cuando estamos aquí Pero también de una manera substancial debemos darle gracias a Dios Con obras, con acciones No solo puedo irme hacia una parte de la gratitud Porque la Biblia nos deja ver que la gratitud va mucho más allá De las palabras Acá vamos a ver este contexto Cuando leemos Éxodo Entonces entendemos que hay un pueblo afligido Hay un pueblo que está oprimido en Egipto Por cuatrocientos años Cuatrocientos treinta años Son pues fechas aproximadas Y unos dicen que cuatrocientos Otros dicen que cuatrocientos treinta Nuestra Biblia dice cuatrocientos treinta Pues por traducciones Se llega a pensar que fue esa cantidad de años Los estudiosos han llegado a esta conclusión Fueron muchos años Muchos años de estar en una tierra ajena En un lugar que no era el lugar que les correspondía Tenían que pasar por ahí Porque había una palabra para el pueblo De que debían estar ahí Y estuvieron cautivos Sin embargo Quiero que vayamos un momento al capítulo uno de Éxodo Para entender un poco Cómo vivieron ellos esos cuatrocientos años Qué les pasó allí Cómo fue la vida que llevaron allí Y vamos a leer el El verso siete Del capítulo uno Éxodo capítulo uno verso siete dice Y los hijos de Israel fructificaron Y se multiplicaron Y fueron aumentados Y fortalecidos En extremo Y se llenó de ellos la tierra ¿Qué les parece eso? Así Pasaron Muchos años Digámoslo así Fue un pueblo que creció Fue un pueblo que se hizo fuerte Fue un pueblo que se multiplicó En pocas palabras En pocas palabras Ese texto está diciendo Que fue un pueblo que le fue bien ¿Cómo les fue? Cuando hablamos de cuatrocientos años No estamos hablando que desde el primer momento Que pisaron Egipto Lo recibieron a latigazos Porque no fue así Pero normalmente uno asume que fue así Cuatrocientos años de dolor De castigo No Fueron cuatrocientos años en Egipto De alguna manera Cautivos De alguna manera Sometidos Porque estaban bajo un gobierno Que no era el gobierno de ellos Era un gobierno Allí gobernaba Faraón El gobierno de los egipcios Sin embargo Este texto Deja ver que Ellos experimentaron Un bienestar ¿Si? No sé cuántas generaciones Exactamente Yo calculo Que unas tres generaciones Vivieron esto Porque cuando dice la Biblia Cuando dice la Biblia Y se levantó Quiero leerlo ahí Dice Entre tantos Se levantó sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía a José Y dijo a su pueblo He aquí el pueblo De los hijos de Israel Es mayor Y más fuerte Que nosotros Pocas palabras Egipto era bendecido Egipto era poderoso Pero a causa de quien Del pueblo de Dios Amén Eran más fuertes Eran más numerosos Eran más grandes Era una nación Más fuerte Más sobresaliente Y bueno Este rey Que se levanta Dice Que no conocía a José No quiere decir Que es el siguiente rey Después de José El siguiente Rey Después del faraón Que estuvo Que digamoslo así Que conoció a José Dice Entre tantos Se levantó Luego dice Más abajo Que ese rey Ese rey Murió Si Y se levantó Otro Entonces Vamos contando Dos que Dos faraones Entonces Entonces pienso Que fueron El tiempo Del primer faraón Que no conocía a José Que murió Y luego el tiempo Que conoció El faraón Que se levantó Que conoció A quien A Moisés Entonces Entonces pasaron ¿Cuántos reyes? Dos Esos dos Fueron los que Se dedicaron A castigar A Israel A someter A Israel A esclavizar A Israel ¿Cuándo? Cuando se dieron cuenta Que era una nación Bendecida Fuerte Que fructificó Que se multiplicó ¿Vamos entendiendo Esa parte? Muy bien Es que pasa Dios Escucha Porque fueron Varios años De sometimiento De dolor De esclavitud Dios Escucha Este dolor Dios Ve Dios Oye el clamor De Israel Y desciende Para librarlos Así dice la palabra Cuando Él nos ve en aflicción Él es el más interesado En ayudarnos No está ajeno No ignora Que nos duele No ignora Que pasamos tormentas No ignora Que está sentado Ahí Pensando En cómo vas a ser Él sabe Lo que está Lo que está Atravesando Tu vida Tu corazón Y está Dispuesto A descender Para ayudarte No está allá Es un Dios personal Es un Dios Que no es ajeno A nuestra necesidad Él está ahí Es real para ti Entonces no es algo La mente nos dice Que no Que no lo escucho Que no está Que no me va a ayudar Que esto se está complicando Pero Él sabe Y ya tiene una respuesta Él dice Que Él descendió Para librarlos Y bueno Ya sabemos Que Él llama A Moisés Le hace un llamado A este hombre Moisés Fue criado En Digámoslo así En el palacio De Egipto En la corte De Faraón Allí creció Fue a la universidad De no sé Cómo se llamaba La Puerta del Sol Allá fue Se educó Con las ciencias Egipcias Si fue A esa universidad Creció Como educado Como un egipcio Sin embargo Él sabía Que tenía Un llamado De Dios Y dice Que un día Salió a ver Cómo estaban Sus hermanos Y vio Que un egipcio Estaba maltratando A uno de sus hermanos Y se le salió El llamado De libertador De salvador Y mató al egipcio Bueno El Señor Quería librarlo De Egipto En general Pero Él empezó Uno por uno Si Cuando iba a acabar No iba a acabar Esto le trajo Una situación Tuvo que huir Porque Sus hermanos Mismo le dicen Luego encontró Dos hermanos Suyos Hebreos Discutiendo Y entre ellos Peleándose No pasa No eso pasa Allá solamente No Y discutiendo Entre ellos Y Él dice No pero ¿Por qué pelean? Y Él le dice ¿Por quién te ha puesto Por juez Sobre nosotros? ¿Acaso Piensas Hacer lo mismo Que hiciste Con el egipcio? ¿Piensas Hacer lo mismo Con nosotros? Y ya Se ve descubierto Se llena de temor Y tiene que salir huyendo ¿A dónde se va? Se va a Madian Un lugar En medio del desierto Cuando Él huye Tiene 40 años Cuando Él va al desierto Cumple otros 40 años ¿Cuántos tiene? Y cuando Él regresa A Egipto Después de que recibe El llamado de Dios Tiene 80 años ¿Cierto? Y 40 años Comienza a un caminar Con ese pueblo Que sale de Egipto ¿Cómo sale Israel? Dice que salió Con Que salió Con brazo Poderoso La mano De Dios Estuvo sobre Israel Ellos salieron Viendo grandes Señales Y grandes Maravillas Cuando Dios Interviene en nosotros No lo hace De cualquier manera Si lo está Si tú crees Que Él Está interviniendo Así como Despacito Como que no se ve La diferencia Yo te digo algo No es eso Lo que Dios En realidad Quiere hacer Dios quiere mostrar Su poder En tu vida Dios no es pasivo Cuando quiere ayudarte Él mostró Toda su gloria A su pueblo Para Para los egipcios Esas 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 situaciones Que vinieron Cuando Cuando Moisés Va allá Y le dice Dios Te manda decir Que dejes ir A mi pueblo ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito De que saliera Israel de allá? ¿Para qué? Para adorar Amén Ese era el propósito ¿Para qué? No era otro Para servir Para adorar Y el Señor Enviamos a él Y le dice Deja ir a mi pueblo Para que me adore Para que me sirva Dios veía a Israel Como un hijo ¿Sí? Deja ir a mi hijo Deja ir a mi pueblo Así era el cuidado De Dios Sobre ellos Y Faraón Se puso duro Dice que se endureció Su corazón Pregúntele Al que está A tu lado Dile ¿Qué es lo que endurece Tu corazón? Amado Nosotros sentimos Dureza en el corazón Es una realidad ¿Sí? Y no es fácil Es un dolor Que se lleva Internamente Porque quiero Mire esto es Lo duro Lo duro De estar endurecido Quiero Quiero adorar Quiero servir Quiero amar Quiero entregarme Quiero ser apasionado Pero no siento Quisiera no seguir Con ese hábito Que tengo oculto Quisiera dejar De pensar Esto de mi hermano Quisiera dejar De pensar Esto de mis líderes Pero soy duro No siento Y sigo Es una cosa Que no tiene freno Porque aunque quiero No puedo Porque no hay Una sensibilidad Y cuando perdemos La sensibilidad Hermano Simplemente Hacemos las cosas Por hacerlas Y vivimos Lo único Que uno aprende En medio de la dureza De corazón Es a fingir A sonreír A decir Que estamos bien Porque tenemos salud Porque tenemos dinero Y porque podemos Subirnos a un A un medio de transporte Irnos a nuestra empresa A trabajar Y estamos bien Pero de resto Hermano Sabemos fingir Porque es lo único Que nos enseña La dureza La insensibilidad Porque hay que Convencer a los demás Que no estamos En esa crisis Tan fuerte Que está allá Internamente La pasamos Tal vez la estás pasando Tal vez yo la estoy pasando Acá Pero adentro Mi hombre interior Mi espíritu Quiere desbordarse Quiere Clama Como el siervo Que brama Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios El alma mía Hay allá Un grito Adentro Diciendo Quiero Pero hay una dureza Un callo En el corazón Que me dice No puedes Que endureció El corazón De Faraón Una cosa Cuando yo escucho Que Dios le endureció Así dice Cierto Que Dios le endureció El corazón A Faraón Yo pienso Entonces que Llegaría yo a pensar Que Dios No es un Dios Santo Porque viola Viola La voluntad Del ser humano Te endurezco Te hablando Te endurezco Te hablando Y no me da opción Violó Mi libre albedrío Violó Mi libertad Me pone a sentir Algo que no quiero Eso es lo que uno Entendería Cierto Entonces no sería Un Dios Santo Porque viola La libertad Del ser humano Él te deja sentir Si quieres endurecerte O si quieres O si quieres Realmente cambiar Tu actitud Ese es un Dios Santo Entonces la Biblia Nos deja ver Que Dios De alguna manera Endurecía Pero que fue Lo que endureció El corazón Eso que le dijo Moisés Cuando él Escucha a Moisés ¿Sabes qué pasó Con el corazón De él? Usted ya conoce Casos de personas Que escuchan Un mensaje De Dios Y se ponen Duros Yo soy Ese caso No vaya Tan lejos No es que Dios Endurece Tu corazón Es que Él nos envía Un mensaje Y depende De mi actitud Voy a reaccionar A ese mensaje Si ponemos Mantequilla Al sol ¿Qué va a pasar Con la mantequilla? Y si ponemos Cemento Al sol ¿Qué va a pasar Con el cemento? Es el mismo sol Pero los efectos Son diferentes Si yo estoy Rebelde Hacia Dios Con una actitud Rebelde Y él viene Y me dice Te amo Te voy a ayudar ¿Qué pasa Con el corazón? Se pone ¿Cómo? Tiende a ponerse ¿Cómo? Más duro Pero si yo Vengo aquí Humilde Y le digo Dios Ayúdame Mira que necesito Tu ayuda Tu misericordia Jesús Hijo de David Te misericordia De mí ¿Qué pasa En el corazón? Viene un refrigerio Viene un descanso Se van las cargas Aunque sigues Con el problema Estás lleno De paz Estás lleno De confianza ¿Vamos entendiendo Hasta ahí? Muy bien Así estaba ¿Ya entendieron Por qué se endurecía El corazón de faraón? ¿Qué lo endurecía? La palabra Porque era Cada vez que lo escuchaba Cada vez endurecía Porque el evangelio O salva O condena Si lo creo Me salva Si no lo creo Me condena Corta para vida Corta para muerte Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos Que penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Que disierne Las intenciones Del corazón Eso hace La palabra En nosotros Entonces ¿Qué pasó ahí? Sale Israel Dios hace maravillas Convierte el agua En sangre Amén Allá El agua Para los egipcios El río Nilo Era un Dios Entonces ¿Qué hace Dios? Combate Todos sus ídolos Dios combate Dios humilla A todos los ídolos De Egipto Por allá Mandar ranas Porque tenían Un Dios Con cara De rana Entonces Tome Ranas Anca de rana Yo creo que Aprendieron a cocinar Anca de rana Pero hermano Los moscos La cabellera Los piojos Que dice La peste El ganado La oscuridad Todo Tenía que ver Con la idolatría De ellos Y lo que Dios Está diciendo es Yo soy El único Y verdadero Dios Entonces Qué lindo Tener un Dios Así de maravilloso ¿No? Que nos muestre Su poder Él no les mandó Decir Voy a hacer esto Y voy a hacer No, Él lo hizo Él lo hizo No fueron Razones Que Él mandó Él mandó Fue su poder A través de un hombre De 80 años Con una vara Un hombre Que había estado ahí Un hombre Que conocía El dolor De sus hermanos Lo conocía Porque Él No va a enviar A alguien Que no entienda Lo que tú sientes Él siempre va a poner Personas Que te comprenden Personas Que saben Lo que estás pasando Pero lo importante Pero lo importante De eso Es que yo Esté sensible Diga Señor Estás enviando Esta persona A mi vida Es porque Me quieres Ayudar Y que no No se nos meta Ese espíritu De faraón De Ah usted Vienes aquí A molestarme La vida ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces Llegó El líder A visitarnos Y uno Dijo Bueno Por esta vez Mentir Se vale una mentira Y mandábamos decir Que no estábamos Mentimos Cuando estamos mal Vamos por la calle Y volteamos la cara No me ponga esa cara ¿Alguna vez Ha pasado Y se hace El que no conoce Eso ¿Cuánto vale eso? Pasó el hermanito Pasó Porque uno es duro Porque cuando uno Está duro No quiere Nada Ni que le digan Ni que lo miren Ni que le toquen Ni que le hablen Del tema Y esa era La situación De Israel Parecida A la nuestra Sin embargo Vieron la gloria De Dios La vieron Salieron Con brazo Poderoso Con mano Extendida Se abre El mar Aleluya Pasan en seco Más maravillas Él te va a seguir Sorprendiendo Ni creas Que con la plaga De sangre Se te va a abrir El mar Pero te vas a sentir Acorralado Primero Para que se abra El mar Te tienes Que sentir Acorralado Ah no Ábreme el mar Pero señor Aquí VIP Comodidad Me inspiran Coca-Cola Yo quiero ver Esos milagros No Si estás sintiéndote Acorralado Ahí es el momento Ahí es Ahí es Donde Dios va a ser Ahí es Donde Dios Te va a sorprender Y se abre El mar Pasan Y los egipcios Dijeron Vamos También Se cierra el mar Cuando están En medio Del camino Los ahoga Todos los enemigos De Israel Todos los que los oprimieron Los afligieron Les hicieron la vida imposible Se ahogaron Todos Dicen los escépticos No es que Israel pasó Por un lugar Donde el agua Era bajita Por eso pudieron Pasar ese mar Bueno Dicen que Diez centímetros De profundidad Pero ahí se ahogaron Los egipcios Amén Gloria a Dios Por ese Dios Un Dios grande Diga un Dios grande Tu Dios es grande Iglesia Gracias Diga Debo agradecer Con todo Entonces vamos Para allá Quería Contextualizar Esa parte Tratar de Dejarle una idea De lo que pasó Allá Salen Pasan del mar Celebran Aleluya El Señor Los va llevando A un lugar Para que le adoren Para que le sirva Momentos antes De salir Ya prácticamente Antes de celebrar La Pascua Faraón le dijo No voy a ver Le dice a Moisés No quiero ver Tu rostro más Porque si lo veo Te mato Si Ha dicho eso Alguna vez Bueno Entonces eres Faraón Así piensa Faraón Uy donde lo vea ¿Quién habla así? Faraón Le dice a Moisés Mira Usted ya me trajo Demasiados problemas Eso pasa en las relaciones No en los novios Y eso Uy donde lo vea Usted le dice Faraón Si vuelvo a ver Tu rostro Te mato Y Moisés le dice No vas a ver No vas a volver A ver mi rostro Ni tú le vas a volver A ver la cara A tu problema Ni tu problema Te va a volver A ver la cara A ti Amén Que bueno Tener esa convicción Dígale A ese problema No te voy a volver A ver la cara Dios hace Dios está haciendo Iglesia Dios está obrando Dios está ahí En tu barca En medio de esa tempestad Él está en tu barca Y Y bueno Quedan así Dicen No te voy a volver A ver la cara No como pelea En novios así No Ni usted me va a ver Ni yo lo voy a volver a ver Punto Ya quedamos así Y esa noche Viene El último juicio Que hubo Que fue la muerte De los primogénitos De Egipto Muere el hijo De Faraón Se celebra La Pascua Pero Cuando ellos Están despidiendo Con Faraón Porque tenían Que despedirse Le dice Moisés a Faraón Le dice Mira Nosotros nos vamos A servirle ¿A quién? A Dios Y Nos vamos a llevar ¿Cuánto? Todo ¿Cuántos Iban a llevar? Todo En el contexto En el contexto Dice Que varias veces Intentaron Y algunas veces Faraón se dio Y dijo Bueno vayan Y adoren Pero solo ustedes Los varones No bueno Vayan ustedes Pero solo Con sus mujeres Dejen sus hijos No O vayan ustedes Pero ni una vaca Ni una oveja Va a ir La última vez Que se reúnen Le dice Nos vamos Pero con todo ¿Con cuánto? Con todo ¿Cómo se le sirve A Dios? Con todo Hace las barras Bravas de Cristo ¿Cómo se le sirve Al Señor? Con todo Servimos Para animar Somos buenos Amén ¿Cuántos somos Conscientes De esto? Que con todo Entonces le dice Mira esta frase Que le dice Nos vamos a llevar Nuestros ganados Y mira esta frase Dice Y no vamos a dejar Ni una Pezuña Yo he escuchado Esos mensajes Varias veces De varios predicadores Pero algunas veces Se transmite La idea De que yo me voy A llevar todo Y no voy a dejar Ni una pezuña Porque no le voy a dejar Nada a Faraón Porque no le voy a dejar Nada al diablo Porque todo eso Es de Dios Para Eso es errado Porque no es que Todo eso Es de Dios Para mí Es que todo eso Es de Dios Para Dios ¿Qué es una pezuña? En Perú eso es pecueca Tiene pezuña Pero ¿Qué es pezuña? Vamos a servirle a Dios Con todo lo que somos Y con todo lo que tenemos ¿Qué es una pezuña? ¿Qué puede ser una pezuña? Una pezuña puede ser Mal hábito Entonces le voy a servir a Dios Pero hay una pezuña Que no voy a llevar Para Dios Hay un área de mi vida Que no le voy a entregar Hay un pensamiento En mí Que no lo voy No estoy dispuesto A llevarlo Para esa adoración Para ese sacrificio La pezuña Hacía parte del animal Que iba a ser sacrificado ¿Cierto? Y dice No vamos a dejar Ni una pezuña Porque la adoración De a Dios Merece Toda nuestra vida Porque todo lo que somos Porque todo lo que tenemos Le pertenece a Él Y es para Él No me entendieron Le pertenece a Él Y es para Él Porque Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Cuando pensamos Que somos Que nos pertenecemos Hermano Empezamos a dejar Áreas de nuestra vida Allá Allá Atrás En Egipto Allá Donde Faraón Nuestra vieja naturaleza Nuestro viejo hombre No queremos Sacrificar todo No queremos Poner todo En el altar De la adoración Del servicio A Dios Hay áreas Dejamos una pezuña Entonces Enfatizo una vez más esto Todo lo que tenemos Y todo Lo que ellos dijeron Que era para adorar a Dios Hasta esa pezuña Era para adorar a Dios Hermano Es porque todo Le pertenece a Él Y cuando uno entiende Que todo Le pertenece a Él Y que nada De lo que yo poseo Es mío Nada Mírese las uñas Son de Él Y nos las da Para que uno Se rasque Cuando usted vaya En un bus No se haga el dormido Si ve al hermano Se sube el hermano Y está el otro hermano Allá en el bus Amado Agradezcamos ¿Con qué? Con todo Si yo reconozco Que todo lo que tengo Es de Él Y que es para Él Porque en Él Por Él Y para Él Son todas las cosas En Él Por Él Y para Él Son todas las cosas Cuando Él me salvó Amado Escuchen algo Porque ya me voy Yo ya voy Para la cruz Cuando Él me salvó Yo entendí Que Él me salvó No de ir al infierno Solamente Me salvó De eso Pero no sólo De eso Me salvó De mi ruina Me salvó De mi desorden Me salvó De mis mentiras Me salvó De tener una familia Arruinada Golpeada Maltratada Vacía Que nos hacíamos Daño unos con otros Me salvó De eso Me salvó De esa basura Que estaba en mi mente La basura Que está en la mente De la mayoría De los seres humanos De pensar Que somos el centro Del universo Y que podemos causarle Daño a todo el mundo Porque esa es la manera Que se le está educando Y se le está Adoctrinando al mundo Si usted se siente bien Haciéndole mal a otro No importa Lo importante Es que tú Te sientas bien El relativismo Nada es malo Depende como tú lo veas O sea Las violaciones Ya van a ser Relativas Depende Porque es que El violador Se sintió feliz Entonces se vale Se puede Pero todo eso Está acá En nuestra manera De pensar Si usted llega En este momento Aquí a pararse Y decir Y decirnos Y contarnos A todos Si yo le cuento Todo lo que se me pasa Por la mente Uy a ese hombre No le creo Ese hombre Como se llama Misionero Como se llama Hombre de Dios Hermano Porque lo que pasa Por acá Es terrible Y es pecado Ah no es que Yo no lo digo Ni lo ejecuto Pero lo tienes ahí Es tu manera De pensar Y uno es Lo que piensa Por eso existen Los hábitos Ocultos Cosas que A nadie Le dejamos ver A nadie Le dejamos conocer Pero las tenemos Y porque No la sepa La gente No significa Que Dios No la sepa Diga Dios Sabe todo ¿Sabes que es lo lindo? Que Él quiere ayudarte Él quiere ayudarte Él no está así Él no está así Señalándote Y acusándote Y eres malo Y eres un Un sucio pecador No Él está ahí diciendo Te quiero ayudar Hijo Te quiero ayudar Te quiero salvar Te quiero perdonar Te quiero limpiar Tengo el poder Para ayudarte Hermano Y no se puede Uno poner duro Porque Dios Nos diga Que nos quiere ayudar Hermano Cuando uno Ha estado acá Con el agua Hasta acá Y llega alguien Y dice Lo quiero ayudar Uno no le importa Quien es El que me está Dando la mano Uno dice Gracias A veces llegan Personas que Hasta la persona De la que usted Más habla mal Y llega y lo ayuda Y uno dice Ay Jesús Quien lo envió No fue una casualidad Quien envió Esa persona Que no le interesa Nada en mi vida Pero que llegó Con una respuesta Cuando yo más necesitaba No lo ignores Amado No diga Ay que casualidad Que de buenas Soy De buenas Ustedes dicen Ni una pezuña Vamos a dejar Punto No se queda Ni una pezuña Quiero que nos preguntemos Esto Como le estamos Sirviendo al Señor Que tan agradecidos somos Yo le decía Cuando Él me salvó Yo le dije algo a Él Le dije Toda mi vida Te pertenece Y te voy a servir Todos los días De mi vida Mañana Tarde Noche Mi decisión firme Fue Servirle a Dios Toda mi vida Acá estoy Hace 15 años Tomé esa decisión Porque entendí Lo que Él hizo Por mí Entonces yo no puedo Servirle Solo con mis manos Yo no puedo Decirle a Dios Te sirvo Diciendo gracias Amado Está bien Lo que yo le decía Dos direcciones Las palabras ¿Cuántos estamos Agradecidos Por la persona Que está a nuestro lado? Amén Diga gracias Por esa persona No me cae bien Pero gracias 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 porque nos Dice la Biblia Que nos necesitamos Unos A otros Que no todos Somos Orejones No orejas No todos Somos Y la oreja No puede Pretender Que el ojo Sea Yo tengo Que agradecer Por el hermano Que es Ojo Usted que la pasa Mirando a los demás La vida de los demás No No hermano Agradecer Por la Por esa persona Que me bendice Por esa persona Que me ayuda Por esa persona Que Dios usa Todos los días Y que es esa piedrita En el zapato Pero que Dios La puso ahí Para que yo sea humilde Y agache la cabeza Y diga Señor Soy un orgulloso Que todavía No tolero actitudes Porque todavía No tolero El temperamento De esta persona Pero lo pones ahí Para enseñarme Que no esté orando Señor Saca ese demonio Que se vaya a vivir A otra parte No porque así Son las oraciones A veces Uy esa persona Señor Trátala Envía fuego Consúmelo No ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Agradecer Algo está enseñándonos ¿Y qué hay que hacer? Porque es que Él hizo algo Por nosotros Que no podemos Pagárselo Con nada Murió En la cruz Por mis pecados Gracias 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 Gracias